Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video del canal, aquí es Dovo87 comentando y bueno continuamos en este video donde lo dejé en el episodio anterior, justamente estoy grabando esto a continuación del video anterior, como ya os dije me está gustando mucho y le quiero meter un poco de caña a este juego y preparar también videos para la próxima vez y demás, así que bueno vamos a dejar donde, vamos a seguir perdón donde lo dejamos, que era con estos dos pedidos que uno de ellos sería limpiar el polvo y el PC no puede iniciarse el sistema operativo, vale pero tendría que ver algo, porque esta persona dijo algo de unos cables, ya sabéis que hay como objetivo oculto, a ver, primero le he comprimido, vamos a limpiar todo esto, está hecha una porquería, joder tío que pasa aquí, dos horas para, ahí está, vale me da miedo, ve donde tiene este hombre el ordenador sé que hay mucha gente así que se la, le da igual todo, a ver R. Scott, R. Scott, a ver R. Scott decía que, mejor usar la ventana, me hay gente un poco rara vale, el antivirus unos cables de color de color plástico blanco de color plástico blanco ah, vale, caja incompleta, porque, que le pasa a ver un momentito, vamos a mirar un momentito lo del lo del antivirus vale, vamos a mirar un momentito lo del antivirus eh, y ya le cambiaré lo, lo el color de lo ooooh, que cute ooooh, ah, por cierto, le tengo que meter el el, el el bicho este, el USB con los programillas pierdillas ahí está a ver, esto creo que permiso denegado la política de Starship Trooper hostia, pedazo de película tío, me da todo permiso denegado, tío a ver, vamos a ponerle el antivirus y, que iba a decir yo, le voy a cambiar los plásticos esos, bueno, los cables se los voy a poner de color blanco y no me voy a empezar con un dinerillo extra y como no me vale, bueno, me ha costado 100 pavos, pero mira si con eso me dan pues yo que sé, más estrellas o lo que sea bienvenido sea así que venga, 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 venga venga, venga, venga bueno, pues sí que va lento aquí vale, el antivirus inicia el análisis wow, chaval todo el porno ahí vale, el PC está controlado y protegido acciones ninguna apagamos eh, a ver, vamos a asegurarnos el PC limpiar polvo vale, eh, vamos a asegurarnos de que RDSSCO quiere limpiar el polvo bueno, sí que se lo hemos hecho y con los sales a la ventana emergente eso ya está quitado y el otro día me he empezado a ver unos cables de color plástico blanco increíbles plástico blanco increíbles no sé, crack pues no sé, crack plástico blanco increíble plástico blanco increíble increíbles a ver, vamos a quitar también ya que estamos en esta parte de aquí para ver mejor a ver si hay por aquí un cable así, mira, no, mira le quitamos esto le quitamos esto ya ahora mismo no hay ningún cable que vaya de ningún lado a ningún lado que yo puedo ver vale y ahora instalamos cable plástico blanco pero que tal esto es la cosa vamos a ver me dijo que cables de color plástico color plástico o no color plástico blanco bueno, ahí la traducción no está muy bien hecha plástico sencillo que es claro plástico sencillo blanco yo que sé plástico sencillo blanco pues nada vamos a empezar a ponerlo todo otra vez a ver, a ver, a ver, a ver espero que me de unos cuantos puntitos extra bueno, ahora lo veremos porque si no un poco coñazo vale ah, vale que cada vez que le hago algo tengo que empezar tengo que iniciar el ordenador uy no jodas, tío vale instalar panel lateral vale y esto se lo quitamos crack mira que guapo tío como se muestran los ventiladores tío vale pues ya está venga pues nos lo llevamos no está en chufado que no está en chufado tío no lo pillo tío que no está en chufado es que no está en chufado tío esto para arrancar sí y funcionaba pues nada pues me lo llevo ya le hemos hecho todo lo que teníamos que hacerle y ahora a ver este era el de la memoria RAM que era R Brunley quería añadirle la memoria RAM que por cierto a ver que memoria RAM compré yo al final vale 3D tal vale sería abrir 1 2 la pestañita la pestañita niño la pestañita vamos hacia arriba cambiamos el ángulo la verdad es que al principio los controles eran un poco raros pero una vez que te haces tío a los controles eh que pasa que tío que hijo de la madre tío que hijo de la madre que no me entra tío no me digas que voy a tener que quitarle oh chaval no 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 a ver si le quito esto y le pongo instalar la memoria sería instalo una instalo la otra y le instalo la otra si ahora mismo pongo cojo mira de culo el master tío que gracioso amigo mío vale vale pues ya está no cableado pues ya está a ver pero el chico este el R Brumbly este que quería el Brumbly este a ver creo que instale puedo hacer realmente esos cables de color plástico negro que dan muy bien bueno pues nada espérate un momentito vamos a retirar la parte de atrás también vamos a ver de que va esto tío uy chaval mira quitamos un cable aquí quitamos un cable aquí quitamos un cable aquí quitamos otro aquí uy quieto parado vale y tú que cable tienes no vale de la talleta gráfica tal vale entonces dijo cable negro a ver cable plástico sencillo negro vamos a ponerle este a ver uy no tío a ver vamos a ponerle este que era que estábamos uniéndole vale de aquí a aquí vale aquí ya está acabado vale esto de aquí aquí esto aquí también vale la gráfica va a la cosiquilla esta de aquí bueno entiendo que el cliente me van a dar ahora unos cuantos puntillos no porque joe macho vale no me dejo nada no pues nada instalar pieza del pc le ponemos bueno el otro lado primero voy a ver ahora si se enciende lo de la lo de la el ventilador el ordenador hay que por cierto dijo aparte de eso que no va bastante rápido voy a estar diciendo que puedo hacerlo rápidamente esos cables de color plástico negro vale joe macho que liada esto tío porque no me puedo mover hacia los lados venga no se porque pero a veces lo de los cables estos no termina de actuar lo rápido que deberían de actuar tío en plan joe si lo tengo puesto automático vale a ver venga cárgate activa mira con 3 strike eh la realidad de los muertos eso era la película esa tocachonda que había hace un montón de tiempo bueno pues nada apagamos y el ordenador ya está listo para para la entrega a ver vamos a meternos y a ver recoger vale a ver mira este era el de los cables negros que era completar instalar cables plástico negro ve esto era algo un objetivo oculto la verdad no funciona perfectamente creo que volveré perfecto a ver descartar descartar porque ya está hecho el trabajo luego a ver esto bien te la ha cabrón el plástico blanco el PC está libre de polvo y va mejor que nunca perfecto crack a ver gracias por el gran IPC desde que pusiste la pasta térmica va de maravilla no sabía que la empresa ha cambiado de mano creo que ha sido para mejor me he impresionado lo rápido que ha hecho la reparación así que te importa todo vale vale mira muchas gracias a ver mejoras mejora tarjeta gráfica vale parece que tiene un poco de polvo por dentro no va tan rápido como antes vale pues mira sería gráfica limpiar el polvo a ver justo que estoy intentando refrescarme la memoria vale 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 ya tengo todas las ediciones de colesivista en blu-ray pero quiero pasar al ordenador para hacer un análisis vale puedo aumentar mi capacidad de mencionamiento con otro terabyte será suficiente wow chaval este está aceptado este está aceptado también a ver el pc puede a ver está jugando un simulador en la versión fantástico pero aunque mi ordenador lo que gusta más o menos bien he usado un programa llamado willy room este vale para etiquetar en el mínimo pero para recomendaciones y todo es mejor puede echar un vistazo no lo pillo el pc puede reproducir sidewall especificaciones recomendadas vale 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 perfecto mejora de momento voy a aceptarlo así todo vale esto lo descartamos y esto lo descartamos vale entonces vamos a ver este es un principio y dice que mejore la tarjeta gráfica vale lo del polvo no necesito comprar nada por lo tanto mejorar tarjeta gráfica vale sería una podría hacer una mejora de tarjeta gráfica bueno vamos a ver tiene 160 pagos para tal a ver una 1050 win4 una 1050 g4 es lo que tiene que por cierta a ver sería en 120 vale el chico quiere 160 de presupuesto a ver espérate espérate ascendente a ver 160 él tiene la g4 gtx y 1050 win4 vale serían 160 máximo de presupuesto no sería una 1050 ti porque sería 1400 1700 ah vale tiene un verran vale a ver espérate si claro tiene 2 gigas y esta le va a dar 4 si vale serían 160 añadirle al carrito vale que es el presupuesto máximo que me da el chico vale lo del polvo lo puedo quitar a ver y esto a ver bla 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 el fondo me hace un poquito cada una historia de tengo otra edición de clonicidad en blu ray pero quisiera pasar el ordenador por desgracia por ello no tengo suficiente espacio con otro terapia será suficiente vale mejorar a 1500 gigas que disco todo lo tiene vale sería 1500 gigas vale me dan 100 pavos cuanto me da 100 pavos a ver 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 que le mejora ah bueno en el principio es un terabyte porque ya tiene 500 este con 1000 gigas a ver a ver si le puedo poner una rápida a ver ascendente a ver le puedo poner el de un terapia y le voy a poner este de dos terapia ah bueno siempre da lo del blu ray no que bueno no lo vamos a poner un terapia mejor por si la mosca y a ver un momentito a ver tengo el cpu esto para acabarse memoria tarjeta gráfica almacenamiento un cable caja ah pero no tengo no tengo lo otro bueno venga a ver en el momento tengo eso vale dice ajá si me da eso no me llamo will you run vamos a ver para empezar necesito el programa will you run me cuesta 200 o de no tengo 500 a ver que necesito y parece que mi pc vale para las especificaciones mínimas pero para dar esto una gpu mejor a ver a ver yo lo tengo aquí no a ver a ver a ver lo suyo sería saber que gráfica quiere para pillárselo pero claro es que no tengo todavía el programa y luego a ver espérate un momentito a ver si puedo hacer una cosa eeeh ¿dónde está esto? no claro necesito comprarlo primero entonces vamos a pillar un momentito lo que quiere el otro cliente porque este no tengo que mejorarle la gpu y este dice mi equipo ya no está la tona necesito 16 gigas de RAM hay más tiempo voy a acabarlo he leído que las piezas he leído que las piezas team group son muy buenas parece que tienen un poco de polvo vale quitarle el polvo y comprarle la memoria RAM vale pues me da 130 necesito 16 team group a ver team group necesito 16 no esto se me va ¿cuánto era lo que me daba el presupuesto? 130 mira pues se me va esto de de cabeza chaval muy buena vale me da 130 sería 4, 8 uff 160 tío ah mira 130 perdón vale esto sería el 100 pues mira me había pillado una de estas 16 gigas lo que quiere el chico y quitarle el polvo que eso no me va a costar tanto entonces a ver tienda venga a comprar ya vale entonces ahora vamos a ver una cosa que se llama instalar venga 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 instárate instárate si ahora me he ido la otra vez esta es mi carro que te calles que te calles que te calles venga si le iniciamos el ordenador porque voy a ver de paso que es lo que necesito por cierto comprar te está cargándose el window comprar esta mesa que ya la puedo comprar seré 1500 oh mira perfecto aunque ahora estoy en mancarrota compro la segunda mesa de trabajo puf chaval de mi te he descubierto con esto uff 1000 joder chaval hostia chaval pues en cuanto a eso me empezaré a meter patadas en el culo a ver este como se llama el juego the silent simulator a ver the silent simulator the silent simulator a ver esta la te tío no lo consigo ver tío silent the silent simulator minecraft overworld ah mira aquí estaba vale recomendada sería una envidia una gtx 1050 ti gtx 1050 ti una vale una gtx 1050 ti vale me da 350 vale una 1050 ti cuánto me daba 350 entonces a ver espérate un momentito me da 350 para cambiarle ah bueno espérate me voy a esperar porque a ver si debe de cambiar algo más vale pues a ver esto lo apagamos las luces las apagamos a ver vale vale esto fue lo que hicimos en toda el episodio anterior vale aquí es cuando me entregan todas las piezas y todo ti 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 a ver lo mejor de ambos mundos tío me van a dar el logro en pareja una cpu amd con una gpu nvidia bueno 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 ahí tengo mis dudas vale vale vamos a ver por partes a ver mejorar el pc tal vale el cancelamento mejorar la tarjeta gráfica vale primeramente vamos ya por este vale luego es a ver alguno quiere correr puf chavales está lleno de porquerías tío a ver primeramente esto lo vamos a encender ti 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 esto para empezar lo vamos a limpiar todo el polvo mancho porque esto está asqueroso esto está guarreado no lo siguiente venga 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 chaval me pone de los nervios tío lo lento que limpia esto eh no se ha movido nada más por limpiar tío vamos a asegurarnos capaz de ver algo más sucio todavía muy bonito el ordenador la verdad vamos a ver que está todo limpio a ver mejorar 16 gigas de ram vale a ver le quitamos esto y le instalamos la memoria ram que era esta vale a ver bronte 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 a ver bronte vale team group son muy buenas parece que un poco de polvo por dentro ya se lo he quitado y nada más pues nada vamos a instalar las piezas del pc panel lateral este primero que es el que más cute queda y a ver instalar panel lateral venga chaval que necesito pasta como el comer ay por cierto me dijo algo de que le iba el libro que la especie de team group no no me dice nada más que la chaval oye la verdad que se ve bonito tío todo corre bien todo corre bien vale colocar en la zona de entrega vale puesto ya está lo he limpiado también y todo vale luego era el este lo voy a dejar ahí arriba también este lo voy a dejar para lo último a ver vale el señor doyle carry doyle carry vale de enero puedo mejorar mi equipo puedo hacer una mejora de tarjeta gráfica puede tenerlo hecho parece que tiene un poco de polvo dentro no va tan rápido como antes vale pues tarjeta gráfica y vamos a cambiarle bueno vamos a limpiarlo que está todo guarreado los portales los ordenadores tío la verdad que para la que para la porquería son unos cracks tío se le empieza a meter porquería como no lo limpie muy exigualmente vamos vale ahora la gráfica vale empleamos por aquí aunque esto es excesivo aunque yo también te digo que he comprado gráficas y cosas así de segunda mano y no veas chaval como venía de polvo tío como podías tener eso me encanta la parte esa de aquí transparente no sé por qué en el mío no es transparente solamente el panel este de aquí bueno pues esto ya está limpio a ver mejorar la tarjeta gráfica vale quitamos el clip este de seguridad vale y ahora retiramos la tarjeta gráfica le quitamos los dos conectores esto vale y ahora instalar tarjeta gráfica vale esta es la que quería chicos la más tocha ok entre comillas la que le he podido pillar no cabía de otra ti 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 está guapa la música tío lo seguiré diciendo vale vale cableado vamos a ponerle cable negro cable negrito de aquí aquí uy tío tío vale a ver instalar pieza y la parte esta de aquí vale también le he quitado el polvo vale a ver tarjeta gráfica pues hay que tenerlo hecho vale le he quitado el polvo vale pues ya está vale y ahora te voy a coger a ti a ti te voy a dejar aquí porque a ti todavía te hacen falta muchas cosas que por cierto a ver si vale le he quitado todo este era el instalarle de tal el quiero mejorar mi pc no este no vale 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 si pues no hace falta hacerle nada más al chico no me pone nada opcional vale y aquí también voy a tener que quitarle todo esto yo la verdad que este juego está muy 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 bien tío a mi me encanta y mira que no sé tiene algo así vale añadimos aquí metemos cerramos cableado negro vale aunque parece más gris que negro vale instalamos las el panel lateral que parece que vale los dos para ambos lados vale le damos la vuelta instalamos el otro panel bueno como veréis tiene que ir bien ahora a ver lo encendemos y mientras tanto vale a ver a ver a ver primero inundado usb vale lo metemos aquí y lo encendemos vale apagamos esto bueno pues otro ordenador que ya está hecho vale pues ahora entiendo yo por qué no te dan tiempo limitado porque la verdad que te puedes volver loco macho aquí poniendo ordenadores todos juntos y demás bueno mientras se instala bueno espérate ahora hay que reiniciarlo si vale mientras lo reiniciamos vamos a mirar otra cosita que quiero ver el bungle si lo último ha sido 5 5 5 5 vale 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 entonces este chico quería el juego ese de el no sé qué simulator vale he usado programas animados vale era The Sailing Simulator a la vez The Sailing Simulator que está por aquí abajo creo aunque entiendo que se habrá mejor ahora que está vale ¿quién es la recomendada? ¿qué es? aquí quiero un giga más de RAM a ver vale dice que el PC puede reproducir especificaciones recomendadas normalmente con un giga de RAM más ¿no? a ver Radeon R9 a ver Radeon a ver tiene una Radeon R9 280 R9 380 a ver 380 no vale aquí no me aparece esta forma me dice que la Radeon 280 tiene 3 gigas 3 gigas 3 gigas es que no sé es que no sé tío a ver que dice que una GTX 1050 Titan necesitarán necesitan una GPU mejor pues le voy a cambiar la GPU total tengo presupuesto de 350 pues le voy a poner la a ver a ver a ver espérate que se me está yendo la pinta ya una GTX 980 una 1050 lo que necesito VRAM 2 tal ya pues se me acaba de ir aquí un poco la pinza una 1050 lo que yo necesito para irme me ha pillado ahí 1400 1700 mira le voy a pillar esta mataba por culo y luego era la RAM datos del PC que tiene de RAM Titan XL vale luego era memoria Titan RX Titan si yo no tengo la memoria que me pide tengo la Titan XL 8GB ah vale titan XL vale vamos a llegar al carro de todas formas presupuesto me va a dar 350 de momento lo que hay y se va a tener que esperar se va a tener que esperar a ver mira de momento esto lo vamos a dar recoger eh porque me ha dado solamente 4 vale 5 vale esto que estoy ya pidiendo las piezas este señor que me ha dado 5 la mejora de RAM fue muy buena le hicieron caso cuando le di que le gustan las piezas tengo hombre para eso estamos chaval a ver este puntuación requisito joder chaval tengo que esperar para este vale este me tengo que esperar a ver este no lo va bastante rápido que necesita una mejora de cpu es un equipo poco soso que da mucho mejor unos cables de color plástico blanco vale tengo que instalar el 3DMark y mejorar la gpu pero que gpu quiere pero que le meto yo a esto tío H170 Mesh plus 170 Mesh plus vale LGA 1151 vale tiene ahora mismo el Intel Pentium G 4500 pero hay que que te pongo yo a ti presupuesto 165 bueno vámonos al más caro un i5 3600 4 núcleos si y 5 6500 vale supuestamente le tiene que haber el 165 este dice mejorar mejorar tarjeta gráfica a ver necesito mejorar mi pc te agradecería que estará sea algo mejor igual tarjeta gráfica r9 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 280 cuánto me da 180 de presupuesto a ver uff 180 de radeo pues crack radeo de 3 gigas y traje algo mejor vale pues 180 sería te voy a meter esta de 4 claro lo que me das tío a ver esto me da igual en camino esto me da igual y esto me da igual vale pues a ver tienda uff 600 pavos chaval dios que dolor vale a ver que si que si que si que ya sé que estoy en un descubierto ahí vale de camino de camino requisito vale esto lo apagamos esto lo apagamos y eee a ver apagamos aquí y nos vamos si lo de la mejora que eso tiene que esperar mañana yo lo siento mucho crack lo tiene que esperar a la mañana tío que me llegan todas las pedas a ver encendemos vale esto lo voy a meter el último a ver antes tengo que meterme en email vale de momento vale a ver este va súper lento tiene que vale este todavía no puedo hacerlo a ver mejorar la cpu vale martelli martelli mejora la cpu pues nada yo te lo voy a mejorar chaval no hay que ni tú un abrazo a ver le quitamos esto le quitamos esto le quitamos el el gp el g4500 le quitamos a ver el procesador el usado le ponemos el bueno como podéis ver tiene mayores núcleos bueno mayores núcleos tiene más núcleos a ver le instalamos muy importante la pasta térmica le cerramos esto ahí está la pasta térmica y ahora le instalamos el está roto le ponemos este que es el usado es bueno el que venía en sí y le ponemos el cableado vale de momento está bien ahí ya luego dice creo necesito una mejor cpu el equipo un poco eso se quedaría mucho menos con unos cables de color plástico blanco vale color plástico blanco y necesito también ponerle el susodicho 3D Mark ese entonces a ver a ver a ver a ver que yo me vea a ver tenemos que quitar todos los cableados bueno todos los cableados todos los cables a ver si hablamos con propiedad me cago en 10 a ver este también a ver vamos a poner un poco así para arriba esto también a ver que cabla que necesito quitar también tío todos los cables que tal y ese que me parecía así tan raro este ah vale que era este joe macho vale color blanco me dijo ¿no? plástico blanco vale plástico blanco vale ajustado vale lo ponemos aquí de aquí a aquí de aquí a aquí lo del encendido el disquito duro a ver si se me conecta esto lo voy a poner por aquí esto se lo voy a poner por aquí y no se me olvida nada más ¿no? bueno el esto bueno y ya está entonces ahora le tengo que poner el panel lateral ah mira bien perfecto ya van a ir esto pasta como el comer a ver instalar el otro panel vale le he puesto los cables blanco y ahora le tengo que poner 3D 3D Mark que no se me olvide uy el USB ah vale lo tengo aquí este chaval que puntazo esto tío eh tío ahora vale y ahora se lo tengo que poner a este eh donde estaba aquí esto instalar unidad USB se lo ponemos aquí y lo encendemos vale mientras tanto este también lo tengo que encender ahora lo tengo que que se cargue vale añadir eliminar eh 3D Mark a ver equipo está un poco gustoso que era mucho mejor con unos cables de color plástico blanco mi hijo siempre habla de 3D Mark que es eso bueno pues nada se lo voy a poner venga 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 vale y a ver era el Wilbur Room este eh donde estaba esto The Selling Simulator vale recomendadas vale ahora se lo cerramos y me lo llevo vale este ya está hecho mejora la CPU y esta era la mejora de tarjeta gráfica vale este señor era eh Lorraine bueno señora señorita a ver a ver si hay que esta era mejor en cuanto a tarjeta gráfica antes clame en una pizos a salud y una pizos nueva urgente date prisa por favor bueno vale pues mira nada más es la tarjeta gráfica algo sencillo y básico esto me parece el ordenador que acabo de mandar por ahí tío vale quitamos esto quitamos las piecillas estas y le quitamos esta gráfica y le montamos la nueva que va a ser muchísimo mejor no no porque tengo tantas aquí a ver ahora tengo la picha hecho un lío no la 1050 era para la otra y esta era la 1000 tal eh pues no puedo montarla ah vale vale a ver 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 ahora instalar piezas del pc vale el bloqueo este vale segura de la gpu y ahora los cables blancos a ver cables y le ponemos esto joder macho la cosita esta vale la fuente de alimentación y la otra fuente de alimentación vale y ahora encendemos el ordenador mientras instalamos el otro la otra parte del panel a ver un momentito lo del ah vale vale tengo el ordenador no hay de usb mi diario me he hecho desneclado a ver vale vale tengo que decir que instale una pieza tal 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 bueno pues nada no hay nada más que le pueda poner yo a esta señora ah bueno a esta chica uy que ha pasado ahí tío me ha dado unos bajones de fps vale y ahora ese ordenador ese ordenador vale le tengo que poner le tengo que poner la gráfica y la ram a ver le quitamos esto sería la gráfica y la ram vale instalar tarjetas gráficas usadas 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 vale a ver piezas el bloqueo este pci no necesita esto no espérate memoria aunque creo que no hacía falta poner una tarjeta gráfica nueva pero bueno si es lo que el cliente quiere quien soy yo para decirle que no a ver piezas del pc panel lateral venga ahuy venga se lo ponemos todo venga y ahora encendemos a ver que más quería la persona esta vale usamos el programa Willy Room para ver el vídeo mínima para recomendar un juego mejor vale vale a ver lo de la TIF tal a ver si consigo contrárselo de Selling Simulator vale ahora va con la recomendada así que nada lo a ver lo apagamos y no lo llevamos bueno no lo llevamos lo dejamos ahí a ver entonces ahora sería recoger wow un 5 chaval perfecto y descartamos luego este lo vamos a dejar aquí hasta que lleguemos a las 3 estrellas perfecto hicieron a mi PC una mejora de CPU le dieron unos cables de color plástico blanco estupendo y porque me dan solamente 4 estrellas tío vale 5 me ha genial la tarjeta gráfica en el total con la misma una pieza son de más las de agradecer vale nada sigo ahí que por cierto a ver si pero porque me da 4 estrellas nada más joder macho no entiendo una cosa le hago lo que me dice a ver como ya casi corto maciza esto parece que algo medio porno no es que sea una amarilla por cierto el tráfico muridoso comparado con la serie quería organizar un pase con mis amigos pero por desgracia se me estropelló la serie cuando le cayó encima la pila de steelbooks importado de verbas de roma no es la primera vez que me aventura la dos cruentes negoció perfectamente bla 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 bueno el caso es que ahora mi ordenador tiene un virus bueno vale bueno no hay nada chungo en cuanto a eso a ver creo que necesito mejorar mi pc la parte del cpu no está a la altura en este día podría hacerlo algo al respecto creo que podría hacerlo todo un poco de prueba por dentro siempre hago por herramientas para ver si los cambios han mejorado o algo vale mejorar cpu un i5 6600 un i5 un i5 i5 6600 6600 vale y me dan 240 240 pues mira esto le voy a vender este hmm me trae 5 días hábiles no venga me lo voy a quitar ya de encima vale esto yo lo tengo hecho vale y luego tengo dinero para podría mejorar mi equipo ponerle 8 gigas de memoria RAM todo esto también me he fijado que a veces se ve un poco lento parece que tiene un poco de polvo dentro vale mejorar 8 gigas de RAM que tienes ahora mismo de RAM crack vale dfl motif dfl motif dfl motif dfl motif vale sería 2400 vale añadir al carrito vale era 2400 ¿no? si a ver a ver a ver a ver a ver a ver ah bueno espérate vale requisito en camino en camino vale en camino nueva pieza disponible ah que sube nivel 4 a ver si ya tío a ver si puedo subir algo de pasta tío que estoy en la última chaval estoy ahí a punto pero nunca consigo subir tío a ver pues bueno apagamos aquí está todo servido y nos vamos plazo de trabajo necesito una mejora ah vale pues nada volvemos el lunes ahí está el tío un poquito de agua bueno vamos a hacer una cosa voy a hacer el trabajo de aquí del día de hoy y lo voy a dejar ahí a ver si a ver mejora mejora análisis vale eliminar virus vale este va a ser mi primer trabajo bueno ya que estamos vamos a poner ese aquí vale a ver eliminar virus a ver esperate un momentito blake 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 vale blake vale lo único que me dijo era que una pasadita eliminarlo gracias si ya está lo único que me ha pedido eliminar el virus pues mira 100 pavos que me vienen de lujo a ver antivirus vale a ver meter el antivirus instala vamos a limpiar esto vamos aquí a ahorrarnos el tiempo a ver el aire comprimido venga nos ponemos aquí limpiarlo otra vez la verdad la verdad es que los jueguitos estos tan básicos así como este la verdad es que son un montazo tío no son juegos que valen mucho de hecho yo creo que lo he comprado por a ver déjame pensar creo que me ha salido 11 11 libras o una cosa así que es nada y muchos de estos juegos tío la verdad que son un puntazo pues son juegos así que a lo mejor gráficamente no requieren mucho por si no tienen un ordenador que tiene que tira mucho y son juegos que tienen entretenido vamos lo que no hay escrito no a ver vamos a instalar el panel lateral que yo normalmente juegos de acceso anticipado como este solamente habré comprado muy poco a ver leonard leonard mi amigo leonard vale también me iba a que a veces un poco el polvo ya te lo he quitado a ver reiniciar si esto lo encendemos esto se llama amortizar todo el tiempo chaval vale mientras aquí lo pongo ejecutar el antivirus no no que esto en verdad no vale perfecto vale apagamos recogemos el pc venga lo dejamos aquí y este a ver que pasa aquí lo apagamos vale debemos quitar también el polvo y todo así que este está para acá y el de la mejora de cpu a ver a ver antes vamos a quitar esto el polvo mejorar la cpu dios chaval no sé si tiene polvo cojones que barbaridad a ver a ver a ver a ver a ver la verdad que a mí en la informática el tema de hardware me gusta más que el de software pero muchísimo más no es algo que yo tampoco me vea toda mi vida haciendo siempre me atrae un poco pero a ver retirar quitamos el cablecito de aquí quitamos el esto a ver abrimos aquí y mejoramos la cpu a ver instalamos cpu procesador vale este es el que hemos quitado vale metemos aquí el nuevo cerramos y ahora lo mismo de siempre pasta térmica coolant master que por cierto yo la 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 mejor que he tenido fue la noctua como siempre diré que en refrigeración en refrigeración por área noctua es la mejor es la mejor ni arte ni nada noctua es cierto que a lo mejor te vale un poco más cara pero merece la pena yo de hecho ya te digo yo fui por noctua y dije del tirón vale a ver culpable donde está el culpable vale voy a hacerlo parece que tengo un poco de polvo dentro siempre hago pruebas de rendimiento vale a ver espérate tienda realmente software yo chaval sin cientos pavos venga si me lo voy a comprar vale a ver a ver si esto es lo que quiere también el tío instalar a ver añadí rendimiento pieza no sé si esto es lo que el tío quiere me muestro lo que el tío quiere para comprobar el trabajo extra venga tío cárgate ya una vez que me sepa con las luces ostia venga hay que correr aquí venga 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 rápido rendimiento pieza a ver dice que dice que 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 parece siempre hago pruebas de rendimiento para ver si los cambios mejor o algo si yo creo que esto es lo que el tío quiere me hago nada me lo llevo se lo dejo aquí al compadre a ver no puedo todavía venga recoger oh perfecto ya puedo hacer ya puedo hacer el trabajo este chungo vale ahora culpable vale no sé por qué no me ha dado cinco ahora vamos con leonard no sé por qué me vuelve a dar cuatro nada más a ver a ver este señor que quiere mi pc va súper lento me aburro tiene que lanzarlo por mi en la puerta de rendimiento vale puede darle esto por favor parece que los respiraderos están un poco obstruidos eso es un problema eso es un problema vale este de momento lo voy a dejar tal cual es decir no voy a pedir ninguna pieza porque tengo que ver primero a ver mi pc para jugar ya no arranca no sé qué le pasa parece que se enciende correctamente pero no pasa de la pantalla BIOS hostia se empieza a complicar ya la cosa vale diagnóstico reparación en camino no sé por qué me va a ser eso esto no va bastante rápido creo que es una mejora de cpu parece que el respirador está un poco obstruido un poco soso quedaría mucho más los cables de color plástico negro vale vale mejora de cpu a ver que cpu tiene tu crack un i3 6300 un intel no un i3 1600 chaval a ver un i3 no un i3 que es lo que era 6300 perdón perdón un i3 6300 vale que cuanto me da de tal 165 vale pues nada te voy a poner este un i5 hombre podría ponerle así de escondidos el otro que está de segunda mano pero no 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 quiero ser tan mala gente a ver quiero estar 16 gigas de ram puedo hacerlo quiero que le echo click te gusta los cables personales te doy unos cables de color plástico blanco vale tengo que hacer varias cosas entonces a ver mejora la 16 gigas de ram a data vale a ver a data es el a data vale de 8 aunque bueno espérate a ver 60 serían 120 creo que le instale puede hacerlo antes si creo que le echo click vale tengo que pasar antivirus dice que te gusta lo que hay personalizado vale pues si vale entonces sería este todavía no lo sé este todavía no sé lo que necesita la cpu la memoria ram y lo más que tengo que hacer es tal vale nueva pieza disponible de cartar y nueva pieza disponible tal vale pues tienda a ver podría no si venga por ese tan poco dinerillo no me voy a esperar vale pues nada apagamos esto y nos vamos así que bueno venga terminamos el día uy que se ah vale son particulares vale pues recamos las piezas y bueno ahora si que si voy a dejar aquí el episodio de hoy si os ha gustado el video dale pulgar hacia arriba si no os ha gustado el video dale pulgar hacia abajo muy tristemente y bueno lo más importante pulsar el botón de suscribiros para no perderos ningún nuevo contenido que suba de este juego o de otros así que nada chicos hasta luego chao chao